Sube, despacio, radio diara que estalle, los termómetros de la calle, la música llegando, radio, dragones chinos, soplando en mis oídos, después del feliz cumpleaños, mañana será un día más, un día menos, en todos los idiomas, en todas las estrellas. Sube, despacio, despacio, despacio. Sube, despacio, despacio, despacio. Sube, despacio, despacio, despacio. Un día más 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 Un día más